Ahora piden clemencia y se declaran culpables los voceros del grupo PRD que dolosamente durante todo este sexenio y durante las campañas políticas se dedicaron a menospreciar las encuestas que posicionaban a la doctora Claudia 30 puntos arriba, además de menospreciar y minimizar los movimientos de la Cuarta Transformación. Todas esas veces que salimos a marchar ante el Zócalo, la revocación de Mandoto, en fin, todo lo que ha sucedido alrededor del presidente López Obrador. Es un gusto poder saludarlos, estar con ustedes y les mando un muy fuerte abrazo. Y es que son momentos caóticos para el grupo PRD, en donde el PRD ya, el Instituto Nacional Electoral, ha señalado que pierde el registro a nivel nacional y también los partidos políticos empiezan a buscar culpables porque los simpatizantes exigen la renuncia inmediata de Marco Cortés, de Alejandro Moreno, dirigentes nacionales de este partido. Entonces, la chayotiza y también los prianredistas se empiezan a deslindar, intentan culpar y bueno, ya se ha mencionado algunos que son los medios de información. La Lorete Mola, el medio latino, es que no funcionó para que el pueblo mexicano se volteara al presidente. Es por eso que ya los chayoteros y los voceros empiezan a hacerse del lado de la cuarta transformación, empiezan a por fin ver lo que está sucediendo a México. A mí no me engañan, esto se trata de que la doctora Claudia llegara a la cuarta transformación y llega con la mayoría calificada. Y ellos perderían el trabajo y perderían ya todo el, pues el prestigio que tendrían al pueblo mexicano. Porque fueron ellos, hay que recordar a la mesa de diálogo, de estos personajes que les muestro en pantalla, que además de Anabel Hernández, ellos, que cuando se terminaban los debates presidenciales, inmediatamente mencionaban que Xochitl Galvez o que Álvarez Maínez habían ganado los debates, nunca la doctora Claudia. Y ahora es Denise Dresser, que se mostraba encabritada por la victoria de la cuarta T, que dice que, pues, lo evidente. Y así les pone la cagotiza de su vida a sus compañeros, hablando bien de la cuarta T. Entonces, de diferencia, es increíble que haya una exigencia de voto por voto, cuando además ahora la ley lo permite. Y cuando este mismo grupo exigió en su momento que Andrés Manuel levantara el plantón con 0.56 de diferencia, ahora con 30 puntos y piensan que hay cosas raras. Imagínate lo que podían, o sea, pero bueno, dejemos esa cosa de la falta de congruencia en el tiempo, de ambos, por cierto. Tanto del presidente pidiendo la anulación de una elección por intervenciones del presidente y interviniendo como lo ha hecho en esta. Son unas contradicciones de quien está en el poder y quien no lo está. Pero no creo que en este momento lo que digan Marco Cortés, Alejandro Moreno, tenga ninguna importancia sobre esto. Yo lo vería, de verdad lo veo completamente como Raimundo. Claudia Sheinbaum tiene un primer y una primera gran prueba, como siempre ocurre, al inicio, a veces antes de llegar. Antes de llegar. Oye, y la Suprema Corte, ¿de verdad? Sí. Eso es lo que le ofreces como contra. Un segundo. Entonces, ¿cuál es la sorpresa? Ahí has sido tú muy consistente en señalar que resulta absurdo pedir que votes en contra de aquel que te dio un ingreso. Que hizo que tu vida cambiara, es decir, votaste por alguien, provocó cambios en tu vida. Y te están pidiendo que defiendas un sistema abstracto que no te ha traído a ti ningún tipo de beneficio. Me parece increíble que la sorpresa esté del lado del que dice, ¿cómo? ¿Cómo no fueron a defender la Suprema Corte? Pues ahí lo tienen, ¿no, familia? Nos parece muy extraño que ahora hablen de la Suprema Corte, hablen de lo que está sucediendo. Que es evidente que la gente no saldrá a defenderla. Pues, ¿qué mosca les picó? ¿De qué nieve quieren para que el pueblo mexicano les crea que ahora están de nuestro lado? Y que ahora van a hacer estos análisis reales, ¿no? Más cercanos a lo que está sucediendo. Y es que no sé si se enteraron, pero, por ejemplo, Están culpando a Ciro Gómez Leiva de una manera penal porque esto ellas, porque lo hicieron con dolo. A Ciro y a Lorete Mola, el dueño de la encuestadora más certera de nuestra nación, está acusando a estos medios de información de crear el caos y de crear esta mentira hipotética de que Xochitl Galvez iba a alcanzar a la doctora Claudia. Es que esto es penal porque los medios de información no se tienen que estar utilizando para los tintes politiqueros de los empresarios y mucho menos de los partidos políticos. Tienen que ser completamente imparciales, dando de vista lo que pasa, lo que decimos los de la cuarta T y lo que dicen el grupo conservador. Sin embargo, a Lorete Mola sabemos que utilizaron y hacían hasta montajes de las mañaneras, montajes con los uniformes de la Sedena y mentían a más no poder. Esto es lo que dice el director de la encuesta más certera de la elección, señalando a Ciro Gómez Leyva, a Lorete Mola, por difundir encuestas falsas con Massive Color, México elige y el financiero que tenía la intención de engañar a los electores. Las metodologías, los acuso de otras cosas, porque me parece que esas encuestadoras, si les pongo igual nombre, Massive Color, México elige, Geaiza, el financiero, el reforma, todas estas traían otra agenda y la agenda era incidir en los electores, en los medios para hablar y crear una historia que no estaba ocurriendo. Tratar de incidir en que había la posibilidad de que Xochitl pudiera estar en competencia. Y entonces estos afectaron al tercer grupo, que seguramente el tercer grupo estaba como nosotros, pero estos charlatanes, pero sobre todo los medios que le dieron tanto aire a estos charlatanes, hicieron dudar a los encuestadores y se fueron a sus límites bajos. Eso fue lo que pasó. A ver, Ciro Gómez Leyva, Loret de Mola, mencionando Massive Color, Loret de Mola, todas las semanas y Ciro Gómez Leyva, México elige, son medios nacionales, son periodistas de renombre en este país y todos los lunes le dieron aire a unos charlatanes. Tienen una responsabilidad con México estos señores. No pueden darle aire a estas personas. Ya le había pasado a Ciro, hombre, con Geaiza. Tuvo que salir a ofrecer disculpas de sus mediciones. Y sigue, porque evidentemente, queriendo o no, querían creer que eso era cierto. Pues ahí lo tiene, está tremenda la situación en donde ya los acusan de manera dolosa directamente. No nosotros, sino medios, sino encuestadoras empresarios que se dedican al tema, ¿no? Está grave la situación de estos chayoteros que, bueno, en realidad sí, fueron ellos los que están desinformando y los que están mencionando que hay fraude, ¿no? Del 30% y que hacen que la gente, pues, se alebrezca y crea que otra realidad. Ahora, ¿qué está sucediendo en el estado de Jalisco con el fraude electoral? Sigue dando la mata. Sigue Enrique Alfaro controlando al instituto local. Ahora se sabe que la que dirige el instituto del INE en Jalisco, resulta que es cuñada de un senador de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, quien sería también quien manipula y quien controla el mismo partido político. Esa mujer es la que está controlando la elección de este estado, en donde se sabe hasta el momento que el PREP no ha contabilizado las mayorías de las actas, que hay un millón de votos perdidos y que además están sacando las boletas de gobernadora. O sea, sabrá de dónde, sabrá de qué casillas en bolsas de basura están utilizando a las policías estatales ya para intimidar y le piden a Mario Delgado que abandone el estado. Hágame el fregado, favor. Aquí están los videos de cómo están comprobando y de cómo se está grabando y cómo sacan estas boletas electorales que no es el proceso legal, que no es la debida custodia. En camionetas, en bolsas, los mismos funcionarios del YPC. Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. Ya está. La que está bajando del carro, no la está. Ve cómo la está bajando del carro. Supone que ya está en el grupo. Sí, no, el carro este ya estaba aquí. Con bolsas también. Mira, ahí están las bolsas. Bien cargaditos. Y de la camioneta también bajaron. También de la camioneta bajaron. Todo fue del carro y de la camioneta una. Pues ahí tienen, como sabemos que estas boletas no están manipuladas, que no están haciendo lo que su santa voluntad, que no firmaron las boletas y que ahora están, que ponen otras a favor del movimiento ciudadano, es un cochinero ya la elección del estado de Jalisco. En el Consejo Municipal de Guadalajara las metieron por la puerta de atrás porque saben que hay plantones y que hay gente de Morena que está vigilando pues las puertas, dice Alejandro Puerto también en Tlajomulco se rompe la cadena de custodia o ya es una acción sistemática trasladar las boletas negras, las boletas en bolsas negras. Y ahí tienen ya la policía en donde Mario Delgado menciona desesperado movimiento ciudadano llegando al límite ahora utilizar la policía de Guadalajara para mandar detener a personas que de manera pacífica están acompañando a el recuento afuera de la sede municipal. Ayer montaron la falsa de que tenían a equipo bélico las personas en donde esta mujer vinculada a un movimiento ciudadano que les voy a poner en pantalla la criminal electoral pues resulta que no tiene pruebas algunas para decir que estaban con equipo bélico y sin embargo mandó este desplegado pues ahí no agandallándose con movimiento ciudadano el tema electoral. Mario Delgado dijo que no se darán por vencidos y si creen que haciendo tardado este proceso cansando a la gente quitándole incluso las sillas para que no se puedan sentar que en sus sueños guajiros que crean que nos vamos a rendir que nos vamos a callar pues ahí está la información que le pareció si le gustó ya lo sabe que este es su canal nos vemos hasta la próxima.